Hace unos añitos formé parte de John Merrick y actualmente, aparte de cordura, también toco, bueno, canto en control de plagas. Pues yo solo tocao en cordura desde que conocía a Michi en el instituto hace muchos años y es el único grupo en el que he estado. Bit al de ituto entxe, eten, taldea, en menegon ginela, eta gero de Stendeth Place. Eta, bueno, pues esan ditut beste batzu, baina orain bakarrik oiek. Y yo, como ha dicho Beko, nada, solo ha sido este grupo desde el año 2000, aunque le llevamos tocando desde más o menos desde el 94, más o menos de un modo constante. Y la primera vez que quedamos para tocar debió ser en el 91-92. Desde el principio teníamos muy claro que queríamos montar un grupo para forrarnos. Pero bueno, después de 16 años tocando juntos y tal, estamos empezando a pensar que igual lo hacemos simplemente porque nos gusta. Y así nos va. ¡Gracias! 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 Soñé con un sol natiendo en el mar, con un cielo que brilla de forma sin brilla, La lluvia brotaba del suelo hasta ahogar Los cuerpos celestes querían ir más allá En el aire brillaba el halo de un río Sus dos perros barriantes se alzaban frente a un niño Grinchaba el vacío hasta la excepción Y mi cuerpo se hundía en un faldo gris Lo he transformado en vapor arrojado al viento Un instante después regresé a mi cuerpo muerto Una red me arrastró hasta el moro del sueño Sueño Un instante después regresé a mi cuerpo muerto 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!